Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político. Ayer Morena dio a conocer a sus candidatos para diputaciones locales, algo así como los minions que López Obrador tiene en el Estado. Entre todos los nombres destacó uno en particular, Joel Melgar Arredondo, que irá por el Distrito 4. Por la coalición Juntos Haremos Historia. Para quien no se acuerde de él o que esté chavo como yo, quiero decirles que Joel Melgar fue un secretario de Seguridad muy especial. Estuvo durante la administración de Toranzo y en su gestión hizo la polémica compra de unos artefactos llamados huijas del diablo. Ay nanita, un milagroso detector molecular de drogas, cadáveres y explosivos. Que como es natural, resultó ser una estafa. La dependencia se gastó medio millón en el chistecito. No hombre, unos genios. Y pese a ser un tropiezo que arruinaría cualquier carrera política, Joel Melgar está de vuelta 6 años después muy quitadita de la pena. Todo un ejemplo de superación. Cuando usted sienta que la regó gacho en su trabajo, no se preocupe. Siempre habrá un partido dispuesto a ofrecerle un huesito. Si Gómez Urrutia y Joel Melgar pudieron entrar a Morena, cualquier cosa es posible. Por cierto, aquí en la orquesta tenemos 3 pases dobles para el partido de compromisos por la paz. Entre las leyendas del San Luis y las leyendas del fútbol mundial. Si quiere uno de ellos, solo mándenos un WhatsApp al 4445 44 1400. Así de fácil estará participando en la rifa y recibirá las últimas noticias directo a su teléfono. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político en FA.